Me dio de irme a grabar a un rancho, quiero algo diferente, quiero salirme de las que te vamos a llevar al mejor, al mejor estudio de grabación de Los Ángeles y de los, no quiero ir a un rancho, como un rancho, si un rancho allá en Weston, allá en Miami, hay un rancho donde grabo por primera vez Elena, que así como es una casita, y tiene una sala, y hay patos, y hay lago, entonces tu te sales, te relajas, te tomas tu cafecito entre casa y ocasión, y ahí me fui a grabar. Gracias por ver el video.